Ministra de Vivienda Locomotoras del Progreso de Colombia y quisiera hacer un reporte entonces de lo que se ha hecho en los 18 meses de gobierno en este frente que lo acompaña además el frente del acueducto, los acueductos, los alcantarillados y el aseo, es decir, el agua potable y el saneamiento básico y todas las inversiones en estos sectores. El aporte de nuestro sector vivienda es un aporte trascendental, no solamente porque genera desarrollo económico y crecimiento, sino también porque atrae inversión y lo que más nos gusta, porque genera empleo y genera empleo para los colombianos más pobres del país. Vamos a mirar entonces cuáles han sido las metas que nos hemos puesto en vivienda, en agua potable y saneamiento básico y cómo vamos a la fecha, cuáles son entonces los resultados claves y los resultados que debemos destacar. En vivienda, como se lo han escuchado al presidente Santos en repetidas ocasiones, nos pusimos la ambiciosa meta de alcanzar un millón de viviendas iniciadas en los cuatro años de gobierno. Y más importante, lograr que un millón de colombianos las pudieran comprar con un foco, es decir, con una atención en la población más pobre del país, aquella ahora afectada por el fenómeno de la niña, la población en situación de desplazamiento, la población rural y la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema. En el tema de agua potable y saneamiento básico, nos pusimos una meta ambiciosa también, alcanzar 2.8 millones de colombianos, perdón, en acueducto y en alcantarillado 4.5 millones de colombianos. De manera que tres metas, un millón en vivienda, 2.8 millones en acueducto y 4.5 millones en alcantarillado. Acá tengo mi meta también, escrita sobre la piedra del ministro Echeverry, que es el que me financia, de manera que esperamos que podamos cumplir esta meta. Los resultados. A diciembre del año anterior, es decir, en estos 18 meses de gobierno, se han iniciado en Colombia 260 mil viviendas. Y más importante, hemos logrado que de esas 260 mil, 134 mil sean viviendas de interés social. Sin duda, el año 2011, y también debo citar al ministro Echeverry, en el sector vivienda, el mejor de la historia. Habíamos tenido como referencia el 2007 y ahora el 2011 supera las mejores indicadores que tuvimos en el año 2007. No tenemos la menor duda que el buen entorno económico, la confianza en el país, pero sobre todo una política renovada con nuevos instrumentos, ha sido realmente lo que ha llevado a estos buenos resultados. Una política, yo diría, sobre todo enfocada a generar oferta, es decir, a generar proyectos de vivienda con el enfoque en esta población pobre y a generar condiciones para que en general el sector privado, el sector público y todos los actores del sector vivienda y agua potable puedan hacer sus inversiones y las puedan hacer de manera ágil. Nuestros socios fundamentales en esta tarea han sido el Fondo Nacional del Ahorro y FINDETER. El fondo, con un rol importantísimo, es bancarizar, abrirle la puerta a la población informal, a los trabajadores independientes de Colombia, que normalmente no tienen acceso en los bancos tradicionales. Aquí ya tenemos un buen balance, más de 22 mil créditos otorgados, de los cuales la mitad corresponden a familias cuyo ingreso proviene de una actividad independiente y de una actividad informal. Esto es histórico en Colombia, las cifras no son tan significativas aún, pero ya estamos en el buen camino hacia darle una cobertura o un espacio amplio a las familias pobres informales de Colombia. El 46 por ciento, como dije, la mitad, casi la mitad de estos han sido trabajadores independientes. FINDETER, por su parte, un brazo técnico indispensable para nuestro trabajo en todas las regiones del país, apoyando a alcaldes y a gobernadores de manera totalmente gratuita, dándoles asistencia técnica para que formulen sus proyectos, para que los presenten, para que esos proyectos puedan ser financiados. Por primera vez también en la historia de Colombia tenemos un banco de proyectos que supera las 160 mil unidades. Y lo que es más importante, localizados en municipios donde nunca se ha tenido una oferta institucional. Alcaldes que nos han dicho, ministra, nunca en la historia de este municipio se ha subsidiado una vivienda. Estamos llegando allá para poderles ofrecer asistencia técnica, es decir, ayuda de ingenieros, de arquitectos, a alcaldes categoría 6, 5, 4, 3, que no tienen la capacidad institucional de generar sus proyectos. Continuando con los indicadores del sector, el sector financiero ha desembolsado a la fecha 198 mil créditos hipotecarios por 12 billones de pesos. Esto lo que significa es que 198 mil familias colombianas han podido acceder al sistema financiero con tasas históricamente bajas, crecimientos que superan el 10 por ciento y de nuevo repicando en el 2011 como el mejor año en este sector. En los subsidios familiares de vivienda hemos entregado a la fecha en todo el sistema que lidera el gobierno subsidios a 152 familias pobres con una inversión histórica de 1.8 billones de pesos. Titulación, saneamiento predial, avances importantes, 74 mil familias, 74 mil predios totalmente saneados y entregados el título de propiedad a 13 mil familias, es decir, familias que por años han tenido una vivienda y que no tienen su título de propiedad por una u otra razón, que han estado allí de manera pacífica, ininterrumpida y que de acuerdo con el marco de la ley esa vivienda le pertenece. Hemos tenido la satisfacción enorme de entregar viviendas en muchas partes del país en familias, repito, que las estaban esperando por muchísimos años. Uno de los frentes que más nos interesa a nosotros, en el que más nos interesa avanzar de la mano del Departamento de Prosperidad Social es en el tema de las familias en situación de desplazamiento. Hemos logrado en estos 18 meses de gobierno garantizar que 23 mil familias en situación de desplazamiento tengan acceso a una oferta real de vivienda prioritaria, complementando los recursos. Y vamos aterrizando acá en temas concretos. Estructuración de 100 proyectos. Voy a mencionar los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, César, Magdalena, Córdoba, entre otros, donde logramos la generación de proyectos para que familias desplazadas que venían con un subsidio que no habían podido utilizar, lo puedan utilizar en estos proyectos y puedan tener lo que la Corte Constitucional ha llamado el goce efectivo del derecho. Ahí hicimos unas inversiones muy importantes de 400 mil millones de pesos. Un reto adicional, el fenómeno de la niña. Estamos trabajando. El reporte del DANE, depurado por Reunidos, nos dice que tendríamos cerca de 35 mil familias a reubicar en los cascos urbanos. Hemos avanzado bien. Tenemos o hemos ubicado ya 3 mil 340 familias en diferentes proyectos, en diferentes partes del país. Quisiera mencionar las operaciones de mayor volumen. El Macro Proyecto de Interés Social, Nuevo Occidente en Medellín, Ciudad Bicentenario en Cartagena, proyectos en Marmato en el departamento de Caldas, Santana en el Magdalena, Puerto Triunfo en Antioquia, Campo Alegre en el departamento del Huila y el municipio de Tiquicio en el departamento de Bolívar, por mencionar alguno. Es decir, hoy tenemos 3 mil 340 familias que están en los censos y que ya tienen una solución definitiva, que están a salvo. Eso quiere decir que tenemos cerca de 10 mil colombianos o quizás un poco más en una situación totalmente digna y con una solución estructural definida. Avanzando en este tema también del fenómeno de la niña, en proceso de reconstrucción, otras 10 mil viviendas prioritarias. Menciono proyectos, Cayenas, Villas de San Pablo en Barranquilla, Villa Olímpica en Soledad, San José en Manizales, Ciudad Verde en Soacha, Bosques de San Luis en Neiva, por mencionar algunos, pero el mapa claramente nos muestra que tenemos puntos para esas 10 mil viviendas repartidos en todo el país. Un reto muy especial, la reubicación del casco del municipio de Gramalote. Acá nos encargó Colombia Humanitaria hacer un estudio de prefactibilidad que estaremos entregando en los próximos meses al Fondo de Adaptación, quien tomará el liderazgo en el proceso de reubicación o en la solución definitiva de la población de Gramalote. Desarrollo urbano y territorial. Muy satisfactorios los resultados, después de 18 meses de gobierno ya le podemos decir al país que contamos con las leyes que necesitamos para cumplir con las metas de nuestro sector. Hemos podido en estos 18 meses tramitar cuatro leyes importantísimas y participar además en una ley vital sancionada recientemente por el presidente Santos, la ley antitrámites. Allí nos dieron un capítulo especial y logramos entonces introducir normatividad que reduce trámites y requisitos para la expedición de licencias de construcción. Una decisión una vez más que nos ayuda a que esta locomotora se mantenga en un permanente crecimiento y logre a lo que nosotros queremos que llegue, que es esa estación final del millón de viviendas. Renovación urbana, un tema de moda y un tema importantísimo para Bogotá y para el resto del país. Dos proyectos destacaría yo, el proyecto de Manizales y nuestro gran proyecto ambiciosísimo de renovación urbana de la zona del CAN en la ciudad de Bogotá. Creamos también con un decreto con fuerza de ley la Empresa Nacional de Desarrollo y Renovación Urbana. El señor presidente la bautizó como la empresa Virgilio Barco Vargas. Esta es una entidad que tiene como responsabilidad la formulación y la ejecución integral del proyecto que permitirá modernizar toda esta infraestructura y los equipamientos públicos de la zona del CAN, cubriendo una área muy importante. Yo diría que sin duda, sin duda, gracias a la creación de esta empresa en estos 18 meses de gobierno, este va a ser el proyecto más ambicioso de renovación urbana de América Latina en la historia. Estos buenos resultados, sin duda, y creo que les he dado suficientes cifras, estos buenos resultados, sin duda, por donde se le miren, allí están, los produce el DAN, el Departamento Nacional de Planeación, las viviendas están mapeadas y, por supuesto, la información a disposición de todos, tienen o generan una contribución importante en el empleo de los colombianos. Hoy podemos reportar con tranquilidad de las cifras de empleo que se han mencionado en esta mesa de esta maratón de resultados. Hoy, en Colombia, el sector vivienda, el sector edificador, tiene contratados de manera directa e impulsa el contrato de trabajadores de manera indirecta por un total de 1.4 millones de colombianos. Es decir, en este momento, repito, gracias al buen movimiento y al buen momento de esta locomotora, 1.4 millones de colombianos se mantienen enganchados de manera directa e indirecta en nuestro sector. Voy a referirme a los temas de agua potable y saneamiento básico. Como he dicho, en Acueducto nuestra meta es ambiciosa, 2.8 millones de colombianos, vamos en 734. En Alcantarillado tenemos retos grandes todavía, nos pusimos una meta muy ambiciosa, 4.5 millones de colombianos, vamos en 670 mil. Estamos muy esperanzados. En estos 18 meses de gobierno hemos logrado varias cosas. Primero, dedicarnos a estructurar proyectos, a formular proyectos, es decir, a diseñar los proyectos que vamos a hacer hacia el futuro de la mano de las entidades territoriales, gobernaciones y alcaldías. Y hoy tenemos en nuestros escritorios aprobados 650 proyectos que suman 1.8 billones de pesos. Estas son inversiones que se realizarán en lo que nosotros creemos que van a ser nuestros grandes años de movimiento de inversión en agua potable y saneamiento básico. Beneficiarán a más de 2 millones de colombianos. Y aquí nosotros no solamente queremos que se haga un trabajo de ingeniería y de tubería, queremos ampliación de cobertura, queremos calidad, es decir, agua apta para el consumo, agua potable, y que queremos algo muy importante a lo que no todos los colombianos están acostumbrados, queremos continuidad, es decir, que en cualquier municipio del país, por alejado que sea, por pobre que sea, pueda contar una familia y un niño puede abrir una llave las 24 horas al día. Queremos entonces continuidad, calidad y cobertura para todos los municipios de Colombia y esperamos llegar lo más lejos que podamos. Aquí se han hecho inversiones importantes, podemos citar el mejoramiento en las condiciones en municipios como Cince, en Sucre, Lorica, en el departamento de Córdoba, siete municipios del Urabá antioqueño, y continúan inversiones en Cincelejo, en Tumaco, en el departamento de Lariño, el Piñón en Magdalena, Ciénaga de Oro y Planeta Rica en el departamento de Córdoba, Chimichagua en el departamento del Cesar, Pitalito en el departamento del Huila, Facatativá en el departamento de Cundinamarca, entre muchos otros. De estos los hemos podido entregar con el presidente Juan Manuel Santos, algunos de ellos, y esperamos en los próximos meses darle entrega a las familias que recibirán los beneficios de las inversiones realizadas en estos y en muchos otros municipios. Quiero retomar el tema, 1.8 billones de pesos en cerca de 650 proyectos para nuevas inversiones, 2012 y 2013 serán nuestros grandes años. Y acá aprovecho para hacer un llamado que he venido haciendo ya en los 13 departamentos que he visitado en este año del 2012. Las inversiones en infraestructura en agua potable son muy importantes, pero más importante es, y este es un mensaje para los alcaldes y gobernadores del país, más importante es saber y tomar decisiones correctas con relación al operador que se elige para manejar ese sistema. Es decir, si nosotros continuamos haciendo inversiones y no tenemos operadores especializados que sean capaces de prestar un servicio adecuado a las comunidades, que sean capaces de sostener de manera adecuada en el tiempo la prestación de ese servicio, claramente estamos, como se dice, enterrando tubos y no estamos garantizándole a la población más pobre del país una cobertura más amplia. Nuestra recomendación entonces, estas inversiones van, pero van cuando se nos garantice definitivamente en todos los municipios del país operaciones regionales con operadores especializados. Especializados no quiere decir privados, especializados pueden ser públicos, como son las mejores empresas de prestadores de servicios de este país, públicas o pueden ser privadas o pueden ser mixtas. En el tema de la rehabilitación de sistemas de acueducto y alcantarillado afectados por el fenómeno de la niña, todos vimos en la televisión el drama de Manizales, el de Río Hacha, el de Dos Quebradas y otro. Afortunadamente logramos reaccionar de manera muy rápida. El Fondo de Calamidades nos aprobó unos recursos por 240 mil millones de pesos. Hemos logrado entonces reparar y restablecer los sistemas de acueducto y alcantarillado en todo el país. En este momento no hay ningún municipio afectado por el fenómeno de la niña con amplias coberturas que nos pueda decir que no tiene o que se encuentra interrumpida la prestación del servicio. Por supuesto que hacia adelante se nos vienen unos retos mayores, tenemos que hacer unas reparaciones estructurales. No quiero decir que fueron unos arreglos menores, no, fueron unos arreglos muy importantes, unos recursos muy importantes, pero definitivamente nos tenemos que embarcar de la mano de los municipios y los operadores en unas obras muchísimo más estructurales que nos garanticen que ante una realidad climática como la que se nos presentó con el fenómeno de la niña vamos a poder o los sistemas van a poder resistir esas consecuencias de las realidades climáticas. Quisiera mencionar algunos. A la fecha hemos logrado la rehabilitación de agua y alcantarillado en Manizales, conocemos todos este tema, Puerto Santander y Cucutuilla en Norte de Santander, Sevilla, Huacarí y la Unión en el Valle del Cauca. Y este año vamos a iniciar sin duda o se van a iniciar sin duda los proyectos o el restablecimiento del servicio definitivo y estructural en los municipios tan conocidos por todos los colombianos en el sur del departamento del Atlántico, Repelón, Campo de la Cruz, Suam, Ponedera, Manatí y también por supuesto avanzaremos en los reforzamientos de Manizales, Aranzazo en Caldas, Quibdó, Condoto, Ismina en el Chocó, Ricaurte y la Cruz Nariño, Piedecuesta en Santander por mencionar algunos. Estoy terminando ya. Estamos o hemos postulado también recientemente ante el fondo de adaptación lo que hemos llamado el Programa Nacional de Reconstrucción de la Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado. Allí nos reservaron los recursos, son indicativos por cerca de 400 mil millones de pesos. Estaríamos entonces solicitando al fondo la elaboración de estudios para la construcción de obras eventualmente en 193 municipios del país, repito, con inversión de 400 mil millones de pesos. Un tema importante en estos 18 meses, una realidad que no se daba antes. Hemos logrado alinear nuestras estrategias de vivienda y de agua potable y saneamiento básico. ¿Qué quiere decir eso? No podemos nosotros continuar con dificultades para generar un proyecto de vivienda porque no tenemos recursos para llevarle agua potable y saneamiento básico. Acá la instrucción ha sido, todos los recursos de agua potable y saneamiento básico deben focalizarse, es decir, deben dirigirse a la población más pobre del país y por supuesto a generar vivienda de interés prioritario. Ejemplos, Puerto Salgar, Girardofa, Catativá, Madrid, entre otros, donde estamos arrancando. Termino acá, 90 mil conexiones intradomiciliarias, un tema muy sensible para los colombianos pobres. Miles de familias a las que les pasa el tubo principal por enfrente de su casa, pero no tienen la acometida y no tienen una infraestructura básica sanitaria. Una ducha, lo que para tantos colombianos esto es realmente una realidad de toda su vida, para miles y miles no lo es. Acá vamos a alcanzar 90 mil familias y ya comenzamos a trabajar estos proyectos en Maicao y en Cartagena y continuaremos trabajando de la mano de la Red Unidos en las poblaciones más pobres de los departamentos. Quisiera terminar acá mencionando inversiones importantes en el río Bogotá, en el saneamiento de cuencas hidrográficas, específicamente plantas de tratamiento de aguas residuales y otras importantes en el río Cauca, necesidades muy sentidas de muchísimos años. Termino dejando con ustedes nuestra línea de atención al cliente 018000915060 y 919301, un correo electrónico que hemos abierto solamente para alcaldes y gobernadores territoriales arroba minambiente.gov.co y por último nuestra página www.mivienda.gov.co. Quisiera cerrar acá con una frase que el presidente Santos con frecuencia, con frecuencia el presidente Santos la dice en sus intervenciones. La casa alberga un día soñado, la casa protege al que sueña y la casa permite que uno pueda soñar en paz. Estamos seguros que vamos a lograr entonces llegar a nuestra meta, un millón de viviendas para que un millón de familias colombianas puedan soñar, como lo ha dicho el presidente Santos. Gracias. www.invivienda.gov.co es la página del Ministerio de Vivienda. Ministra Beatriz Uribe Botero, muchísimas gracias. Gracias. Empezamos ahora la sesión de preguntas a cargo de los periodistas que se encuentran aquí en el Salón de Conferencias del Palacio de Nariño y también las preguntas que nos envíen a través de www.urnadecristal.gov.co. 9 minutos 35 segundos para las preguntas y empieza el periodista Luis II Gámez de Noticias RCN. Luis II, adelante. Ministra, buenas tardes. Ministra, ustedes le hicieron una modificación a la inversión en el tema de acueductos y alcantarillado. ¿Cómo van a vigilar y a controlar que los recursos que se destinen a la construcción de acueductos y alcantarillados en el país se inviertan bien? Esa es, Luis II, una pregunta muy importante, muy importante. 1.8 billones de pesos no es una cifra menor y el recurso es mucho, pero sobre todo el impacto de una buena inversión con estos recursos es extraordinario. Número uno, hemos vigilado y hemos asegurado a través de las diferentes fuentes de financiación que esto queda en buenas manos, en manos de operadores responsables, de alcaldías que nos dan las garantías y por supuesto que se suscriben todas las pólizas del caso, pero lo que hemos hecho, hemos montado precisamente, dada la magnitud de los recursos y la importancia del tema para el presidente y para el gobierno, hemos montado un sistema de seguimiento que nos va a permitir de manera permanente ver el seguimiento de las obras y compararlo con la inversión de los recursos. ¿Lleva usted el 30% de la construcción de la obra y el 30% de la inversión de los recursos? ¿Sí o no? Y por supuesto, nuestra presencia permanente en las regiones y definitivamente nuestro control en la ejecución a las entidades territoriales que son realmente quienes tienen la responsabilidad por estas inversiones. Muchísimas gracias, ministra. Pasamos ahora con el periodista Johan Triana de RCN Radio y pedimos que se aliste Alejandro Muñoz de Ahorro TV. Recuerden que en unos minutos estará aquí el ministro Rafael Pardo para también explicar los logros de su cartera. Adelante, Joe. Hola, ministra. Buenas tardes. Usted había explicado en diciembre que cuando llegaron los nuevos alcaldes o el nuevo gobernador de Caldas y de Manizales, haciendo referencia a otras ciudades, se iban a tocar temas puntuales de acueductos que están en zonas de alto riesgo y específicamente el tema de Manizales. Lo decía hace media hora el director del IDEAM, haciendo referencia a que en marzo culmina el fenómeno de la niña, pero empieza inmediatamente la primera temporada de invierno fuerte de Colombia. ¿Cómo va el tema de Manizales? Y esa posible reubicación o no de ese acueducto y viendo la afectación que hubo el año pasado de 400 mil personas que se quedaron sin agua varios días. Bien, gracias Johan. Primero, es importante recordar y recordarle al país, a todos los ciudadanos, que los municipios y las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia tienen la obligación por ley de tener previsto un plan de contingencia en caso que por un fenómeno natural o por cualquier causa haya una interrupción en el servicio. ¿Qué quiere eso decir? Si se va el agua en Río Bacha, el prestador tiene que saber a los cinco minutos cuántos carrotanques necesita, cuántos camiones con bolsitas de agua va a traer y cómo va a atender a la población, porque una población no se puede quedar sin agua potable realmente durante ningún lapso de tiempo. Entonces, lo primero, planes de contingencia y afortunadamente hemos podido en estos 18 meses acompañar a los municipios en eso. Se nos viene, como ha dicho el director del IDEAM, se nos pueden venir unas lluvias fuertes. Estamos estudiando los casos más críticos, como lo que usted ha mencionado del tema de Manizales. En Manizales hay dos plantas, la planta Prieto y la planta Niza. Ahí se han hecho inversiones con recursos propios y con recursos del gobierno nacional en los reforzamientos de las dos plantas, pero en la planta Prieto hay un problema estructural, en el sentido que su ubicación geográfica está debajo de una montaña. Entonces, en cualquier momento que se dé un deslizamiento como el que se dio, pues puede sepultar de nuevo la planta de agua potable como lo hizo en pasados meses. De manera que estamos estudiando con la Corporación Autónoma del Departamento, con el prestador de… con aguas de Manizales y con la ciudad y el departamento, la factibilidad de… bien sea de reforzar con obras, las… de reforzar la montaña, por decirlo de alguna manera o si es más eficiente tomar una decisión estructural de reubicación de la planta Prieto a un lugar que no tenga riesgo. Seis y veinticinco minutos de la tarde. Seguimos aquí en nuestra rendición de cuentas en el Palacio de Nariño. Ya cae la tarde. Hemos estado aquí desde las ocho y treinta de la mañana. Lo que ustedes ven es una panorámica del centro de la ciudad, el edificio nuevo del Congreso. Continuamos con nuestra maratón de resultados. El gobierno rinde cuentas con la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero. Pregunta ahora el periodista Alejandro Muñoz de Ahorro TV. Alejandro, adelante. Ministra, buenas tardes. Usted habla de un 46% de trabajadores que ya de manera independiente hacen parte de vivienda y que tienen ya su vivienda. ¿Qué se está haciendo desde el ministerio con los subsidios para que esas personas que no tienen vivienda pues logren tenerla? Una de las situaciones que nosotros encontramos al iniciar el gobierno hace 18 meses consistió en que encontramos cerca de 100 mil familias con subsidios entregados sin desembolsar. Entonces nos dimos claramente cuenta que las familias con una encuesta rápida o no tenían el recurso complementario o les faltaba una oferta, es decir, no encontraban dónde comprar o las dos cosas, ni les alcanzaban ni encontraban dónde comprar. Entonces nos enfocamos en lo que hemos llamado la renovación de la política a sincronizar el ahorro y el crédito y a generar oferta de manera simultánea. Efectivamente hemos logrado que en el balance que tenemos de iniciaciones de vivienda que se han iniciado en el periodo Santos de 18 meses, que es un balance muy positivo de 260, 300, 130 y un poco más, 130 y pico de mil sean viviendas de interés social y el grueso, no, la totalidad de la financiación nuestra se da para vivienda prioritaria. El cambio del modelo consistió en que nosotros ya no entregamos un subsidio a una familia y nos despedimos de ella, a esa familia le entregamos un subsidio en el momento en que tenemos garantizado de la mano de gobernadores, alcaldes o solos, no solamente que esa familia tiene el recurso complementario para adquirir la vivienda, sino que en la ciudad donde vive o donde quiere vivir se tiene garantizada la oferta. Ahora entonces se nos reducen los tiempos. Subsidio entregado es un subsidio que se transforma en una vivienda y en un goce efectivo en un mucho, en un corto periodo de tiempo. Y como último, ¿cómo va el millón de viviendas para este año? Yo estoy optimista, estoy contenta. Por supuesto que hay muchas cosas que me desvelan, pero estoy contenta, estamos seguros que vamos a llegar. Gracias. Muchísimas gracias al periodista Alejandro Muñoz de Ahorro TV. Nos quedan solamente dos minutos cincuenta y cinco segundos, ministra, para responder la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestra página de Urna de Cristal. Dice, ministra, quiero saber información como desplazado sobre el tema de vivienda. Mil gracias, Gloria Alfonso. La población en situación de desplazamiento tiene una prioridad enorme para nosotros. Primero, porque tenemos un compromiso con el Departamento de Prosperidad Social, tenemos unos compromisos con la Corte Constitucional a través de la sentencia T25 y los autos, la comisión de seguimiento que estamos trabajando de la mano. Con la población de desplazamiento nosotros tomamos la decisión de cambiar la política completamente. No podíamos pretender que esa población se ajustara a la política. Decidimos darle un giro, un giro fundamental a la política. Si usted es una familia en situación de desplazamiento, está registrada en el registro único de población desplazada, lo invito a llamarnos a nuestros números gratuitos, 018000-915060 o 919301. La prioridad primera la tienen aquellas familias para cerrarles, para hacerles el cierre financiero y buscarles la oferta, como lo he dicho, la tienen aquellas familias que ya tienen un subsidio. Luego aquellas que han sido calificadas y no tienen un subsidio y luego el resto de la población desplazada. Acá, como he dicho, el balance en estos 18 meses es extraordinario. El goce efectivo del derecho, como lo llama la Corte Constitucional, lo han alcanzado 23 mil familias desplazadas en este periodo de gobierno. Una cifra realmente histórica y que no se había logrado en años anteriores. Una última pregunta, ministra, que nos queda un minuto y es del periodista Joe Silva de la revista en obra. Joe Adelante. Buenas tardes, ministra. ¿Cuál es la situación actual del subsidio a la tasa de interés, ya que conversando con constructores no lo tienen claro y algunos han manifestado que han tenido que parar sus proyectos? Yo, primero, felicitaciones por la revista. Muchas gracias. El subsidio a la tasa de interés o el premio al buen pagador, que es como nosotros hemos llamado al programa al que le dimos continuidad en el gobierno del presidente Santos, es sin duda un programa muy importante para dinamizar nuestro sector. Estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Hacienda y con Planeación Nacional en una normatividad que le garantice al sector lo que dijimos en el Plan Nacional de Desarrollo, y es que se establecería o se buscaría un mecanismo permanente, permanente pero flexible para subsidiar la tasa de interés. ¿Cuál es la gran diferencia aquí? Estamos focalizándonos en la población más pobre del país. Estamos en diálogos con el Ministerio de Hacienda, pero estamos muy seguros que lograremos abrir 170 mil nuevos cupos para, repito, lograr con un subsidio abaratar la cuota que le toca pagar a los hogares pobres de Colombia. Y esto, sin duda, no solamente dinamiza el sector, sino que contribuye de manera enorme a nuestra meta del millón de viviendas. Ministra Beatriz Uribe Botero, encargada de la cartera de vivienda. Muchísimas gracias.